... Según informa la Nueva España en una nueva encuesta, el 30% de las personas que estáis aquí venís a escuchar al fundador del Partido Socialista. Del orden del 20% queréis ver a Albert Rivera esta vez vestido. Queda un 15% para los que queréis ver a Caunedo en su furgoneta. Y el resto vino despistado pensando que estaba escuchando el tic-tac y que se había dejado el espectador encendido. Al lado de esa encuesta había un pequeño anuncio que desconvocaba una manifestación. Para el día 25 había una convocatoria que decía no somos banqueros y políticos profesionales en manos de ciudadanos. Se habían agotado ya los megáfonos que se venden en las tiendas de Rolex y de Gucci. Tenían ya preparadas pancartas del estilo no nos representan. Vamos despacio porque nos quitaron el coche oficial. No hay pan para tanto jamón jabugo. La Bolsa Unida jamás será vencida. Vuestra sanidad pública no la pagamos. Esta convocatoria estrambótica la había movido un grupo muy selecto. Esos que utilizan las bolsas de deporte para blanquear dinero y que cuando les preguntan por los casos Villa, Marea o Acogés hacen así con las manos diciendo no sé nada. Esa gente fue la que nos retó. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y nos dijo que nos presentásemos. Los Rosada nos decía que si queríamos cambiar las cosas nos teníamos que presentar. Isidro, aquí me tienes. Isidro, aquí nos tienes. Y además, y es que cada vez somos más Cada día que pasa es más gente la que se acerca a escuchar de primera mano lo que tenemos que decir Porque cada vez es más gente la que necesita el cambio Aquí no sobra nadie Aquí no preguntamos qué edad pone tu DNI Aquí entramos todos y mucho más entra la gente mayor por la cual tenemos una deuda, una deuda impagable Y además de encontrar a gente valiente, gente valiosa, gente con ganas de cambiar las cosas Gente que sabe comprender que cuando una encuesta dice que toda esta gente que está aquí no llenáis un 600 Es una encuesta que miente, una encuesta que no está a la altura de la historia Una encuesta que no puede recoger el pulso de la calle que va a cambiar este país, que va a cambiar Asturias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!